Hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Te Felicito. De Shakira. Empecemos. Te felicito. De Shakira. Hermos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.